¿Pueden establecerse exenciones y beneficios tributarios por decreto? Estas son algunas de las novedades que tiene Forum para Usted el día de hoy. Forum Actualidad Y precisamente para analizar este tema está con nosotros el Dr. Wilmar Campo. Dr. Campo, ¿en qué casos procede la retención del 100% del IVA en la venta de cartón o chatarra? ¿Qué tal, Dr. Daniel? Claro que sí. Sí, de acuerdo con las modificaciones que introdujo la ley 1607 del año 2012 y en alusión a ese punto el decreto 1794 del año 2013 establece que Forum, el valor del conocimiento Vivimos en unos tiempos en los que cada vez es más difícil ser abogado o contador. La información normativa que nos sirve de insumo para el ejercicio de nuestra actividad profesional cada vez cambia a un ritmo más vertiginoso. De allí que tengamos que elegir entre investigar todo el tiempo para estar actualizados o realizar nuestras actividades profesionales. Por eso llega a Colombia la más completa plataforma de actualización jurídica, tributaria y contable en un formato 100% audiovisual. Forum, un sistema de información y actualización soportado en la labor de un equipo de expertos e investigadores que día a día no sólo lo mantendrán al tanto de lo que sucedió, sino que analizarán de la forma más profunda los temas de su área de interés profesional. Porque al momento de estar actualizado es muy importante la forma en que esto se lleva a cabo. Los sistemas tradicionales de actualización en Colombia se limitan a remitir un correo por vía electrónica diariamente con una cantidad de texto que cada vez es más difícil de leer. En Forum nos hemos anticipado a esto y nuestra estructura está 100% basada en una plataforma audiovisual. A partir de allí hemos diseñado tres canales de actualización. El primero, Forum Tributario. El segundo, Forum de Derecho Público. Y el tercero, Forum Contable. Con tan sólo unos minutos al día, usted podrá ser un profesional completamente actualizado a través de las tres secciones de cada uno de nuestros canales. Forum Actualidad. Donde el usuario estará enterado del acontecer día a día en su área de interés. Forum Académico. En donde no solamente se informa, sino que además se analiza a profundidad el tema para que usted forme su propia opinión. Y Forum Debate. En donde se confrontan los conocimientos e ideas de expertos alrededor de este tema. En Forum, además encontrará la más completa biblioteca en el campo legislativo, jurisprudencial y doctrinario. Venga, haga parte de la comunidad profesional más actualizada de Colombia suscribiéndose en www.forum.com.co Bienvenido. Forum. El valor del conocimiento.